¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a hablar sobre 3 cosas que me gusta de volver a la escuela Ok, primero nada, tengo que destacar que no se fijan mucho en el fondo Que nada más eran papeles muy importantes que no se podían mover Así que no los puedo mover, pero ya de ahí en fuera no se fijan mucho en el fondo Y antes de empezar este video les voy a contar una pequeña anécdota Ayer grabé el video de las noticias, que es un video de 5 minutos aproximadamente Si es ya tal vez Bueno, cuando terminé de grabar le puse mucho trabajo, mucho empeño, mucha edición Y pues ya, lo terminé de grabar y como el teléfono no es mío todavía, o sea el teléfono es de mi mamá Eh, se lo tuve, eh, a ver cómo le digo El teléfono es de mi mamá y no puedo llenarlo de muchas de mis cosas Entonces para hacer el video de noticias tengo que buscar videos para poner, para ponerlos de fondo en el video Bueno, pues terminé de grabar el video, terminé de editarlo, terminé de ponerle la voz, de ajustar los sonidos De poner los trailers, todo iba bien Y lo terminé de grabar y dije, lo subo el sábado, o sea, ayer, para subirlo mañana, o sea, hoy O, sí, o sea, hoy Domingo 25 de agosto, último día de vacaciones Último día de vacaciones, ¿por qué? Bueno, en total, entonces dije, ya lo terminé de subir, ya lo terminé de grabar Voy a dejarlo, voy a dejarlo, voy a subirlo a YouTube para que mañana ya esté arriba Y mi peo, antes de eso, voy a borrar todos los videos que ocupe para hacer el video Entonces seleccioné, ahí me ven todo feliz seleccionando videos Y de repente, no selecciono el video, obviamente no selecciono el video que voy a, que grabé Así que dije, este es el video que grabé, porque se me puso al lado de la miniatura, se me puso el video O sea, porque se acababa de subir Así que seleccioné todos, ahí me ven todo feliz Y ya mientras los borraba, los seleccionaba Me imaginé yendo a mi cama A dormir tranquilo, porque ya había subido el video de noticias Y era el último video que iba a subir Pero como la suerte no estaba de mirada en ese momento Seleccioné el video Que grabé, que edité Y lo borré Y me quedé con un video de dos minutos, entonces dije No puede ser posible, no puedo volver a subirlo Porque borré todo, hasta incluso el video con mi voz Así que tengo que volver a grabarlo Y pues bueno, dije, para no dejarlo sin video Voy a subir este video que está viendo en ese momento Y pues mañana tal vez, tal vez Tengan el video ya de noticias Que sería de la D23 Así que bueno, así, comencemos con el video que ya me entretuve mucho Explotaste, ¿verdad? Yo sé que explotaste cuando viste que habían tres cosas que me gustaba de volver a la escuela El sitio que más se da en este multiverso Que es la escuela Hay tres cosas que me gustan O sea, la vez pasada La vez pasada dije cinco cosas que os llevan de las vacaciones De las vacaciones Y ahora digo tres cosas que me gustan de la escuela O sea, ¿qué estás diciendo? El mundo está de cabeza El mundo está de cabeza Número uno Comprar las cosas o los útiles No en sí los cuadernos, los lápices Porque eso es como que me aburre la verdad bastante Pero comprar las mochilas o las lapiceras Eso me detiene Y claro, cuando no está Donde compro las mochilas Lleno de gente Miles y miles y miles de gente Que están en sus salas Y es la primera vez semana de vacaciones Ah, es verdad Tengo que comprarle los útiles a mi hijo Ya, la próxima semana Y así hasta la última semana Que tienes que decir Ah, demonios Mañana entras Rápido Vamos por las cosas Lo que más me gusta de comprar las cosas Es como huelen Se me gusta mucho como huele Como huele las mochilas Las nuevas mochilas Oh, brilla Brilla, brilla Te quedas ciego Te quedas ciego Número dos Que ya empiezas a tener el control De cómo vas a hacer tal cosa O cuánto vas a tratar en esto O cuánto vas a hacer aquello Ya que en la clase de matemáticas Te van a enseñar Como de Ah, me estás en matemáticas Me quiero regresar Pero total Y empiezas a tener un control Un poco mejor del tiempo Número tres y última Regresar a ver a tus amigos O sea, no es nada O sea, sí que necesitas Está bien que hables Con tus amigos ahí Pero necesitas descanso de ellos No sé, semanas Que fueron las vacaciones Y ya después Llegarlos a ver otra vez Y así, digamos Tengo otras fuentes de vacaciones Amigos, súper bien Eso espero Genial Suscríbete Dale like Siguiente mis redes Pero bueno Este es un video pequeño didáctico Nada más para No dejarlo sin video hoy Que ya otra vez Ya regresamos a la escuela O sea que no voy a poder subir videos diarios Y vamos a volver con la didáctica De video por semana El sábado o el domingo O los dos días Subo video Lunes, martes, martes Migo, jueves Vienes No Sábado, domingo sí Y así sucesivamente Hasta llegar al final ¿No? A volver a las vacaciones Y por si sea así Cada domingo Subiría un video de noticias O sea, domingo Para amanecer, lunes Subiría videos de noticias Pero bueno Ahora sí Aquí he dejado el video Recuerda seguirme mis redes O sea, like, suscríbete También te recomiendo este video Está muy genial Y pues nada Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós y a la goma Adiós y a la goma Adiós y a la goma